Esta es la historia de Ruth, su esposo y sus cuatro hijos. Gracias a Dios hemos construido esta historia de la casita del patio genio. Cada vez que Dios me da la oportunidad de hacer una casita, yo siempre digo que el primer aplauso tiene que ser para Papá Dios. ¿Cuántos días fue que tú duraste? ¿Dónde tú estabas, Ruth? Yo me dije que yo duré mucho para allá. Duraste mucho para allá. Mira, aquí tenemos a William, que no lo había conocido, es el esposo de Ruth y padre de sus cuatro bebés, que tienen una fuerza increíble haciendo el amor, porque tienen cuatro muchachos uno atrás del otro. Lo que ustedes van a ver ahora, pongan atención, eso primeramente es algo que viene de Papá Dios. O sea, algo que viene de Papá Dios para todos ustedes. Familia solidaria, que quisieron ayudar, poner su mano amiga, dar sus aportes, porque ustedes vivían en unas condiciones que hay que decirla, porque no se puede dar la mentira. Ustedes vivían pésimamente, vivían en malas condiciones. Yo no hice mucho por su casa, pero sí le tiré el piso y le pinté su casa. Y adentro hay un regalito. Así que yo quiero que sean ustedes mismos, tú, Ruth, tienes que agradecerle a Papá Dios por todo lo que va a pasar. Tú que te veo que eres una mujer de fe. Ustedes mismos que se quiten su venda y vean su casita. Se acabó de vivir mal e incómodo. Children International, en nombre de Yaseni, y la familia Rosa, que fueron las que pusieron el 95% de todo lo que se gastó ahí, porque su casa está completa. Así que vamos a verla adentro, vamos para allá adentro a verla ahora mismo. Tu casa está completa, gracias a Papá Dios. Los niños tienen su camarote. Todo eso fue la familia Rosa. Ellas dos que te tienen que agradecerlo mucho. Familiares, amigos. Madera nueva, sí nuevo, piso nuevo. Tienen baño dentro de su casa. Tienen agua, tienen electricidad, tienen nevera, tienen comida, ropa de los niños, estufa nueva. Estufa tiene todo, ya tú no tienes que estar haciendo tu necesidad de que una latica echa para acá para que vea. Tienen cama nueva, que yo espero que no hagan el quinto carajito. Tienen regalos también, que ustedes lo pueden ir recibiendo por parte de ella. Pero entre sin miedo, que está en su casa. Estufa nueva, Ruth. Ruth, ¿está viendo tu estufa? Esta va a ser tu área. Tienen su pequeña despensa, persiana nueva, todo es nuevo. Así que eso fue, primero, papá Dios, un aplauso, papá Dios. Y luego, te repito, agradecer a nuestro amigo Chichí Polanco, que le donó la cama. Y la doctora, que le donó la estufa. Y todo lo demás, ya que hay, Giselle y Maciel Rosa. Así que ya lo saben. Muchas gracias. Esta mano, bro. Muchas gracias. ¿Qué te parece tu casa? Está bonita. Está bonita, yo la bendiga y me siento feliz. Gracias. ¿Qué te parece? Quiero agradecer a todo el que donó, sea mucho o sea poco, pero principalmente a la familia Rosa, Giselle y Maciel, amigos y familiares, que gracias a ellos se logró construir esta historia de la casita del Patio Geno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.